A ver, le comento, el año anterior, como ustedes saben, nos encontramos que había una resolución que le entregaba esto a la inmobiliaria. Nosotros revocamos esa resolución, no se llegó a más porque en buena hora la escritura no estaba todavía firmada, estaba en notarías. Eso teníamos que hacer obligatoriamente para contratar un primer paso que es la seguridad. Contratamos el mes de noviembre seguridad, todavía tenemos seguridad, lógicamente con lo ocurrido en estos días, pedimos un informe a la empresa porque es una situación que nos sorprende que estando ahí dos puntos de seguridad, tanto al frente y la parte posterior, nos hayan percatado de una situación anormal en el edificio. Pero bueno, si amerita que tengamos que desvincular a esta empresa, lo vamos a hacer. De acuerdo al informe que nos presenta la empresa, también hemos pedido al administrador del contrato el respectivo informe. Ahora, con relación a los recursos del cerramiento, le comento, sí, esto se hizo hasta este año, ya nos llegaron, ya estamos trabajando en eso, el día de ayer ya se adjudicó el proceso, no, fue a través de un proceso de subasta inversa, se hizo la puja y salió favorecido un profesional de ingeniero civil. Le comento que hubo 29 oferentes, fue un proceso abierto, transparente, que ingresen todos los que quieran personas naturales o jurídicas para que puedan aplicar sobre este tema del cerramiento. Las características del cerramiento son columnas de hierro con tres puertas, dos peatonales y una vehicular, porque esa es la característica del edificio que anteriormente estaba. Lo que pasa es que estas columnas se van a centrar sobre la cimentación ya existente del cerramiento anterior. Y, como le decía, el profesional ya hoy día se está haciendo la resolución de adjudicación y una vez que se haga eso, se lo notifica, presenta las garantías e inmediatamente empieza los trabajos. El plazo establecido son 20 días a partir de la suscripción del contrato y el anticipo, se establece un anticipo del 50%. Entonces, esperamos ya con esto solucionar de una vez por todas el tema de la seguridad de este edificio y, lógicamente, la idea es que ya no pernocte, no habite nadie dentro de su interior. Bueno, como yo lo he venido anunciando hace algún tiempo, desde que estoy en estas funciones, uno de mis objetivos y el objetivo del señor Ministro de Agricultura, el ingeniero Pedro Álava es rescatar esta casa del agricultor. El día lunes vamos a tener, así es, el día lunes vamos a tener una reunión con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, para que me afine, ya tenemos los borradores, los términos de referencia, tanto para el estudio de suelo como para el estudio estructural, que nos va a establecer verdaderamente en qué condiciones se encuentra este edificio para, bajo esa vía, definir lo que vamos a hacer, una rehabilitación total, parcial, etc. Entonces, en ese contexto, el día lunes le vamos a pedir que son mesas de trabajo que ya habíamos hecho con el señor Gobernador y con estas instituciones afines en donde se elaboraron estos borradores, simplemente para afinar algunos detalles. Entonces, le vamos a pedir la colaboración a la subsecretaría, porque tiene de Obras Públicas, porque tiene los profesionales afines, para que tanto los términos de referencia, el estudio de suelo estructural, queden listos y con eso ya hace la petición de los recursos económicos. Para ambos estudios se requieren alrededor de 230 mil dólares que vamos a hacer las gestiones pertinentes para que se asignen los mismos y poder hacer esos estudios. Y con eso, vuelvo y repito, va al siguiente camino para ya una vez teniendo los resultados de mismos, establecer cuál va a ser la acción de rehabilitación del edificio.